Hola que tal a todos, deseo tengan un excelente día. Me gusta crear proyectos de costura y bordado que sean fáciles, prácticos y de bajo costo. Y en el tutorial del día de hoy quiero compartirte como hacer y bordar unas servilletas navideñas. Para que adornen tu mesa en estas fiestas, de manera sencilla y práctica. Acompáñame a ver los materiales que vamos a necesitar. Oh, pero antes, no te olvides en suscribirte al canal. Para este proyecto vamos a necesitar tela de algodón color rojo. Dos hilos para bordar, blanco y verde, agujas, alfileres, cinta métrica, lápiz, tijeras y nuestra máquina de coser. Comenzamos cortando nuestra tela con las medidas de 41 centímetros de largo por 48 centímetros de ancho. Ahora, haremos un doblez por toda la orilla. El doblez será de 2 centímetros. Sujetamos con alfileres y costuramos todo alrededor. Una vez listo, por el lado derecho de nuestra servilleta y en una esquina, haremos el diseño. Con una tapa, trazaremos un círculo. Y con otra más pequeña, el centro. Y dibuja un círculo más en medio de las dos. Separa de tu hilo verde 3 hebras. Inserta tu aguja, haz un nudo y comenzamos a bordar en la parte de arriba del círculo más grande con una puntada sencilla. Introduce y saca tu aguja siguiendo el círculo y con el mismo espacio en cada puntada. Este bordado lo haremos en los tres círculos. Una vez terminado este paso, bordaremos con la misma puntada, pero atravesando la línea de los círculos en forma de zigzag. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, con el hilo blanco, bordaremos dos hojas. Saca tu aguja en la parte de arriba del círculo y haz tu puntada en diagonal hacia la derecha. Ahora, haz otra puntada diagonal hacia la izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Y terminamos haciendo una línea recta en medio de la hoja. Y realizaremos una hoja más a un lado. Ahora bordaremos dos pequeñas hojitas Saca tu aguja en medio de las hojas Y vuelve a introducirla a un lado de donde salió Saca tu aguja unos milímetros más adelante Pasa tu hilo alrededor de la aguja Y jala tu puntada Vuelve a introducirla a un lado de donde salió Y bordaremos una hojita más a un lado Por último distribuiremos unos puntos por todo alrededor Con el hilo blanco Saca tu aguja y haz una línea pequeña Y remárcala bordando en el mismo lugar tres veces más Esto haremos con todos los puntos o con todas las líneas Y está lista nuestra servilleta navideña para disfrutar de estas fiestas El tip del día de hoy Para rematar la puntada por el reverso de nuestra tela Colocamos la aguja en la puntada más cercana Pasa tu hilo por alrededor de tu aguja Y así nos quedan nuestras hermosas servilletas listas para usar con su detalle navideño Recuerda que las puedes doblar de diferentes maneras para adornar tu mesa Gracias por ver el video hasta el final Deseo que te haya gustado No olvides en suscribirte al canal Regalarme un like Y en compartirlo Nos vemos hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!